Amor mío, amor mío, por favor Tú no te vas, será un castigo, será un castigo si ya no regresas más Amor mío, amor mío, por favor Tú no te vas, será un castigo, será un castigo si ya no regresas más Desealo y será tuyo, mi cielo Desealo y será tuyo, mi cielo Carita guapa, ya no hace falta decir nada Solo sé que tu mirada es la que siempre se queda tatuada aquí en mi piel Me robaste el corazón, mi amor, y no encuentro la razón Y en mis sueños apareces de repente y no encuentro explicación No encuentro explicación Desealo Y será tuyo Mi cielo Desealo Y será tuyo Mi cielo Lo que desees te doy, no lo tienes que pedir Mi corazón lo da, siempre va en busca de ti ¿A dónde vayó hoy? Te tengo que admitir Quiero variar la luna porque te quedes aquí Me robaste el corazón, mi amor, y no encuentro la razón Y en mis sueños apareces de repente y no encuentro explicación No encuentro explicación Desealo Y será tuyo Mi cielo Desealo Y será tuyo Oh, 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 mi cielo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.